Cuando Cristo levante a su iglesia Será tiempo de mucha confusión Las madres buscarán sus hijos Y en vano no los podrán hallar Las madres buscarán sus hijos Y en vano no los encontrarán ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Por las calles, por los templos No se oyen del Señor ¿Dónde están que los busco y no los veo? Por las calles, por los templos No se oyen del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú, mi amigo, no quieres pasar por esto Te aconsejo no te tardes en aceptar El Evangelio poderoso de los cielos Y entonces no tendrás, no tendrás que lamentar El Evangelio poderoso de los cielos Y entonces no tendrás, no tendrás que lamentar ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Por las calles, por las calles, por los templos No se oye del Señor ¿Dónde están que los busco y no los veo? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Por las calles, por los templos No se oye del Señor No se oye del Señor